Música Nuevamente el teatro real del municipio se llena de cultura, en esta ocasión la oportunidad fue para los amantes del canto. Música Entre duetos y solistas, la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo Londoño, realizó un evento muy llamativo, el cual colmó las expectativas de los unitenses y seguidores de la música. El Factor U es una iniciativa de la Administración Municipal y la Casa de la Cultura, donde rescatamos el talento artístico de los unitenses en el género de la canción, donde es el primer festival que se realiza de la canción en diferentes géneros, donde hubo la participación de 16 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos. De esta manera queremos resaltar las aptitudes artísticas de los unitenses y de las personas que aman el canto. Con esto buscamos apoyar el talento unitense, rescatando esos valores que tienen las personas, que es el canto, participantes de muy buena categoría, donde el tercer lugar lo ocupó el señor Jesús María Vallejo. Un rayo de luna que nos acaricia, el verbo de una rosa desmayada. El segundo puesto lo ocupó Ana María Hernández. Y el primer lugar lo ocupó Jesús López, donde se rescata pues como el talento unitense y apoyarlos cada año en este evento que fue un gran éxito en el municipio. También en el camino enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También pedí con cariño que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Un dinero y sin dinero, cuando siempre lo que quiero, vivir la verdad de él.